Bienvenidos, muy buen mediodía para todos. Estamos en vivo desde Fiambalá, porque va a llegar el presidente de la nación, Alberto Fernández, hasta este lugar de la provincia de Catamarca. Aún todavía no se ha confirmado el horario en que va a estar arribando. Estamos transmitiendo en vivo desde la plaza Fray Mamerto Esquiu, en el centro de Fiambalá. Después de un viaje de cuatro horas, el Esquiu Play llegó hasta este lugar tan hermoso de la provincia de Catamarca, donde el presidente de la nación, Alberto Fernández, va a estar visitando esta localidad. Todavía no tenemos información de qué horario será puntualmente en el que esté arribando y cuáles serán también los lugares que estará visitando. Bueno, vamos a recorrer para hablar un poco con la gente, para ver cuál es la expectativa que tiene de la presencia del presidente de la nación aquí en Fiambalá, en Catamarca. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos en vivo para el Esquiu Play. Primero contarles que Fiambalá es hermoso, la verdad los felicitamos. Y bueno, si están enterados de que va a llegar el presidente de la nación. Sí, estamos esperando nosotros ahora, pero no sabemos qué hora arriba el presidente. ¿Les han dicho si va a venir por acá, por la plaza principal, o va a recorrer algún otro lugar? No se sabía bien si aterrizaban en Tino Gasta o aquí en Fiambalá, porque están en la pista de aterrizaje. Pero me han dicho que iba a ir primero al hospital, y ahora me han dicho que no, que aquí en la plaza va a ser la acta, así que estamos esperando. ¿Cuál es su nombre? Marcial Walter. Walter, ¿y usted qué opina sobre la llegada del presidente, de la situación del país? Y bueno, como le tocó tanta pandemia, uno no puede esperar muchas cosas buenas, pero creo que estamos bien todavía. Pero viene a apoyar al presidente. Sí, vengo a apoyar al presidente, por lo menos. Muchas gracias. De nada. Señora, ¿su nombre? Arancibe Antoni. ¿Y usted cómo recibe esta visita de un presidente de la nación a su ciudad? Sí, bien, por lo menos también. Sí, todo bien, gracias a Dios, ya que nos viene a visitar. Y bueno, ahora sería, bueno, a él le tocó todo mal, pero gracias a Dios estamos bien, por lo menos. ¿Y qué nos puede contar de Fiambalá? Hermoso, Fiambalá. Hermoso, hermoso. Para los que no lo conocen, hermoso. Sí, están las termas, están las dunas, está el balcón del Pisces. ¿Turísticamente, en las últimas vacaciones, ha visto mucho movimiento de gente? Muchísima, muchísima gente entró, de todos lados. Muchas gracias. No, por favor. ¿Y su nombre, señora, cómo es? Carrizo María Inés. María Inés, ¿y qué le parece la visita del presidente? ¿Qué opina? Feliz, feliz de tenerlo y conocerlo. Y con la presencia ya decirle que estamos agradecidos de lo que hizo por nosotros. No digo que estamos bien económicamente, pero por lo menos él se molestó en traernos la vacuna cuanto antes. No nos dejó que se mueran tanta gente, vio. Así que sí, contenta, contenta. Y bueno, esperemos que él también se sienta contento de que viene acá a Fiambalá, que es un pueblo muy lindo. Se va a quedar acá a esperarlo, entonces. Hasta que venga. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de los vecinos de Fiambalá, aguardando por la llegada del presidente. Se ha armado un escenario, una pantalla, aquí en la plaza Flyman Berto Esquiu, pero no está confirmada todavía la presencia del presidente en este punto de Fiambalá o en algún otro. Vamos a estar informando y haciendo transmisiones en vivo cuando esté Alberto Fernández junto al gobernador Raúl Jalil visitando esta hermosa localidad de nuestra provincia. Y bueno, de paso mostrándoles un poco a esta hora una agradable temperatura de aproximadamente 15 grados. Está fresco, pero el solcito ayuda bastante. Estamos en vivo para el Esquiu Play. Son las 12.04 de una mañana de martes muy tranquila aquí en Fiambalá, ya llegando al mediodía y aguardando la gente la llegada del presidente de la nación. Tenemos aquí algunos puestos, como pueden ver, con venta de artesanías. Vamos a dialogar un poco con los vecinos para ver qué opinan sobre la llegada del presidente. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días, comandante. Estamos en vivo para el Esquiu Play. Les queríamos preguntar si están en conocimiento de que va a venir Alberto Fernández y si están a la expectativa de poder verlo. Sí, sí, estamos... ¿Qué tal? Buenas. Sí, sí, estamos sabiendo de la llegada de Alberto Fernández y bueno, acá. Pero nosotros siempre trabajando, como todos los días. ¿Y qué nos puede contar de su trabajo con el turismo estas últimas semanas, vacaciones de invierno? ¿Tuvieron una buena venta? Sí, la verdad que sí. Nosotros trabajamos en cerámica fría, todos artículos hechos a mano, regionales. Y sí, la verdad que con el tema del turismo nos fue muy bien. Nos fue muy bien, hubo muchísimo turismo. La verdad que trabajamos lindo. ¿Son de acá en Fiambalá? ¿Están aquí hace un tiempo? Vivimos desde el año pasado. Acá en Fiambalá nos radicamos, nos gustó el lugar, todo. Disfrutando, lamentablemente, lo último que queda antes de que la minería lo termine de destruir todo, como en todos lados. ¿Cómo es su nombre? Walter Pino, me dice todo el mundo. Muchas gracias, Walter. Hasta luego, gracias. Artesanos aquí en la plaza. Fray Mamberto Esquiu aquí en Fiambalá. También al lado un puesto con venta de comidas típicas, tortillas, panes caseros. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué me cuenta que ha venido Alberto Fernández a visitar Fiambalá? Sí, ahí estamos. Como que no me cuadra mucho, pero bueno. Está muy expectante. Yo, lamentablemente, no vivo de la política, ni de ningún funcionario, ni de la municipalidad. Soy independiente. Hago mi trabajo, es todo regional que yo hago. ¿Y qué me puede contar su trabajo de sus panes? ¿Cómo se venden? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Ya, ya he conocido con mis panes, tortillas, dulces, mermeladas, mesas confitadas. Ya he conocido, mando a Córdoba, a Buenos Aires. Sí, mucho turismo también, vendí muy bien. Me fue bien. Muy bien. ¿Cómo es su nombre y cómo se llama su marca? Búsqueda Norma soy, la que yo elaboro, pero está a nombre de mi madre, Elvira. Elvira Búsqueda. Productos regionales, Elvira. Y la que lo produzo yo, Búsqueda Norma. Ya saben, entonces, cuando vengan a Fiambalá, productos regionales, Elvira, tienen que buscar. Sí, 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 sí. Muy rico, muy típico de la zona. Bueno, ¿le va a regalar un pan a Alberto si viene por acá? No, no, él no me llegara nada a mí, lamentablemente no me llegara nada, no, porque una, le digo, mire, en donde estamos haciendo feria nosotros, somos cansados de pedirle al intendente que nos haga un espacio para los artesanos, supuestamente esta plaza estaba proyectada con espacio para los artesanos, y hasta el día de hoy no, hemos tenido miles de reuniones, ya me da vergüenza ir a reuniones a la municipalidad porque nunca nos dan ayuda, nosotros como artesanos somos verdaderos, yo soy verdadera artesana, yo hago mi regional, todo hago, y así como yo hay muchas chicas, pero nunca nos han dado una ayuda a la municipalidad, yo digo, soy franca, en decir, jamás recibí una ayuda a la municipalidad, ya no, cansado de pedirle, no pedirle plata, no pedirle plata, no pedirle bolsón porque hay mucha gente que va a pedir bolsón, a mí me gusta trabajar para vivir, trabajar. Nosotros hemos pedido carpas, que supuestamente pueden, y pueden darnos. Mejores condiciones para trabajar. Mejores condiciones, como se dice, pedido gaseos porque acá nosotros estamos en la desolación total, en el sol, en el viento. Está corriendo un viento, está fresco ahora. Y hay tierra, que ellos mismos lo saben, un montón de tierra porque aquí es una zona de viento. Y es lo que, yo digo, nunca he vivido la municipalidad, jamás, ni viviré porque yo con mis propias manos hago todo lo que hago. Bueno, Norma, muchas gracias por estos minutos, las felicitamos y bueno, lo mejor para que quede el día. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Que anden bien. La palabra de los vecinos, aquí en Fiambalá, en la plaza Fram Humberto Esquiu, la artesana con un llamado de atención para la municipalidad en cuanto a los puestos. Estamos en vivo mostrándole un poco lo que es la plaza principal, aquí en Fiambalá, donde de un minuto a otro va a estar llegando el presidente de la nación, Alberto Fernández. Movimiento muy tranquilo, vamos a avanzar hacia un bar muy pintoresco que está frente a la plaza, para dialogar un poco con la gente, para ver cuál es la expectativa con la llegada del presidente de la nación a este punto de la provincia de Catamarca. Va a estar visitando Fiambalá en el día de la fecha, que hasta ahora lo que hablamos con la gente, opiniones dispares, algunos muy contentos con la llegada y otros que por ahí no le interesa tanto la llegada del presidente de la Argentina a este lugar de Catamarca. Cuando estamos en el local Sabores Andinos, vamos a ver si hablamos un poco con los chicos. ¿Cómo le va? Buenos días, estamos en vivo para el Skiu Play. Viene el presidente de la nación, ¿qué opinan? ¿Qué le genera? Y por ahí empezar mucho movimiento, que como siempre en Fiambalá hay movimientos, pero genera muchísimo más movimiento, preparación del pueblo. En mi barrio está el hospital nuevo que están haciendo, así que prepararon las calles, llegaron, todos hicieron limpieza, mantenimiento para esperar su llegada. Así que bueno, yo trabajo acá en el local y estamos preparando todo para recibirlos, porque seguro con él va a llegar mucha gente. Así que bueno, esa es la expectativa que nosotros tenemos. ¿Y qué nos podés contar de Sabores Andinos? ¿Qué comidas ofrecen? Sabores Andinos es un lugar regional en el cual vendemos comidas como hacer tamales, humitas, locro, estofado de carne de llama, pizzas, comidas al plato como pechuga a la plancha, con porción de papo frito, costeleta, hay una amplia variedad de lo que tenemos para ofrecer. ¿Estás trabajando bien con el turismo? Sí, esta semana que fueron las vacaciones de invierno hubo muchísima gente, muchísimo turismo, la plaza todos los días, eventos, así que estuvo muy bueno, mucha gente. Ahora sí sientamos, por decirlo así, un poco relajándose del movimiento, porque teníamos que meter doble turno por tanta gente y cosas así. Así que estuvo muy bueno en esas semanas. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Miguel Portales. Gracias, Miguel. De nada. Miguel, entonces, del local gastronómico Sabores Andinos, esperando esta visita del presidente. Vamos a avanzar para mostrar la pantalla LED que se ha armado, y es una de las posibilidades que venga hasta la plaza principal, donde estará brindando un acto, hablando el presidente de la nación, en estos tiempos de tantos cambios que hubo en el gobierno nacional, con Sergio Massa como el nuevo superministro de Economía, de Producción, y cambios también en lo que tiene que ver con el Banco Central. En este contexto, con esta coyuntura, va a estar llegando Alberto Fernández a nuestra provincia, a Catamarca. Estamos en vivo para el Sculpe Play. Muchísimas gracias a toda la gente que está conectada por participar con sus comentarios. Vamos a hablar un poco más con la gente para preguntarle cuál es su punto de vista, y vamos a estar cerrando esa transmisión, hasta que tengamos la posibilidad de transmitir cuando esté el presidente. ¿Cómo les va? Buenas tardes, disculpen que los interrumpamos, estamos en vivo para el Sculpe Play. ¿Qué opinan con la llegada del presidente? ¿Están expectantes con que visite Fiambalá? Sí, obviamente que más allá de qué partido sea, es un presidente, y acá al ser un pueblo tan chico, si hay expectativa, obviamente que sí. ¿Qué nos puede contar de Fiambalá en este último tiempo, vacaciones de invierno, el movimiento turístico? Bueno, si bien por la pandemia estuvo frenado el turismo, pero ya antes de la pandemia había bastante movimiento de gente que nos visita de todos puntos de nuestro país. ¿Cómo es su nombre? Héctor. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes. La palabra entonces de la gente en esta recorrida por la plaza principal de Fiambalá, uno de los posibles puntos donde estará hablando el presidente de la nación, Alberto Fernández, en su visita a Catamarca y a Fiambalá. Estamos a la espera, el Sculpe Play llegó hasta este punto para transmitir lo que va a ser los anuncios o el discurso del presidente. Vamos a estar expectantes para mostrarles en el momento que se dé. Muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada y hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.